hola buenos días buenas tardes buenas noches como siempre a la hora que usted se esté contactando con conectando con nosotros este día estamos señores en la que antes que una vez fue la tienda del dólar esas son las tiendas que abundan en aquí en la son muy comunes en la ciudad de searo y quiero compartirles que es lo que usted puede encontrar en una tienda como esta así que vamos ahorita a ver qué podemos encontrar en la realidad señores de las tiendas del dólar stores como le quieran llamar en lata en madera para hacer artesanías para hacer artes manuales en casa con los niños con los adultos este es el área de esto aquí tenemos tarjetas a las tarjetas y las tarjetas y todavía valen un dólar señores a estas no les quieren subir el precio porque no son productos que usted consume todos los días verdad entonces aquí es nada más creo que es una estrategia de las tiendas son cuestiones de que la gente no los compra a diario pues no hay celebraciones todos los días más sin embargo la comida así es verdad hay un montón de cosas para regalo son las chongas los papeles envoltorios de regalo aquí sí ya ya cambió la historia señores 1 dólar por 25 para fiestas verdad este cumpleaños bodas toda clase de fiesta que se le ocurre graduaciones aquí tenemos también más adornos ya como los pueden ver ustedes una variedad de productos que siempre andamos buscando que en ese siempre andamos necesitando y pues la verdad está bastante bien pero así es para el más bueno este ya nadie se lo va a comprar ya se quebró pero es la cosa cosas que a diario estamos necesitando verdad tal vez no todo esto de arte manuales pero si esta es en la parte donde se pueden encontrar cosas ya no van a sacar señores y fuera aquí bolsas para cumpleaños verdad muchos artículos de pura necesidad la de primera necesidad en el lugar happy birthday tenemos también todo esto que está para por acá a 1 25 cada producto para canasta para la ropa para la basura containers contenedores para guardar comidas para guardar cualquier cosa que tenga en el lugar verdad están acá el área de ferretería señores cosas pequeñas que encontramos brochas mascarillas para hacer este muchos proyectos en casa como guantes guantes para trabajar cuando quiere hacer artes manuales cuando quiere hacer trabajos en casa para pintar desde las charolas desde las charolas las brochas todo lo que se le ocurra miren señores escobas aquí están las escobas las palas tenemos desodorantes para el baño desodorantes ambientales ganchos para ropa tenemos los ganchos a 2 por 1 25 de estos de estos little storage pequeñitos storage todo para la limpieza todo para la limpieza sigue habiendo aquí mascones jabones escobas otra vez todo tipo de jabón todo estos señores que ve usted por acá si no venimos por aquí están siendo queriendo hacer stacks y no terminan todo platos desechables vasos cubiertos lo que necesite para fiesta clínex caja de clínex bolsas para sándwiches y aquí viene este lado dulces puros dulces y dulces señores vean acá está de este lado lo que son los chips galletas snacks las bebidas casi se les terminan cold drinks por 1.25 chips galletas y más galletas todo esto que ve usted acá por el precio de 1.25 y como vio también todavía existen algunas pequeñas cosas de adola verdad el los cosas para el pelo artículos para el cabello ganchos peines colas etcétera etcétera que bonito para niños para niñas un lapicito y luego aquí señores las pilas baterías para baterías para cualquier necesidad y las tienen las encuentras por el precio de un dólar lentes de sol lentes para leer esmaltes labiales cosas para el rostro para la ceja para sombras sombras para ojos para colocharse las pestañas para lavar las brochas del maquillaje etcétera etcétera una esponja 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 paleta que graciosa champús balones balón center balones champús cremas todo lo que se le ocurra artículos para la cocina cucharas tenedores espátulas cuchillos cuchillos de todos señores de todo lo que se le ocurra usted lo encuentra aquí en la tienda de dólar para la cocina aquí están para que no se queme los deditos aquí hay más aquí hay lo que es china vasos copas y aquí de este lado guacales plásticos tazas platos al escoger toallas y aquí encontramos cosas frozen cosas refrigeradas comidas refrigeradas comida rápida comida fast food como ven aquí waffles todo por 1.25 señores no más un dólar desapareció el dólar y se apoderó el 1.25 aquí hay hamburguesas aquí hay hamburguesas ahí están cheese sticks de todo un poco comida también italiana comida rápida de toda smiley faces cheeseburger mac macaroni and cheese pizza snap rolls etcétera etcétera ice cream tostadas whipped cream pizzas aquí están las pizzas de a 1.25 señores y no están pequeñas no que engaño miren los que les digo no más tienda del dólar cosas de a 4 dólares cosas de a 5 dólares cosas de a 3 dólares y de aquí para allá 1.25 y de acá para acá wow 3 4 y 5 si se dan cuenta no más tienda del dólar pienso que en muchos países ahora solamente es el tienda del dólar pero nada cuesta un dólar verdad así de que estamos un poco diferentes estamos la vida está cara señores estamos mejorando hacia atrás así de que y se pueden dar cuenta de todo lo que pueden encontrar pero ya hemos pocas muy pocas cosas muy pocas cosas cuentan cuestan un dólar esa es la realidad de las tiendas del dólar y además de todo también si ustedes ven pues la época navideña pues se ha llegado verdad aquí sobran cosas que ver como papeles de regalo cajitas que ya están listas para echar las sorpresitas tenemos ahí los palitos esos los candy candy bastón los bastones de dulce listones una serie de cosas señores al escoger pero como ustedes se han dado cuenta y les decía en la introducción de este video cuanta variedad ya las cosas ya no cuestan un dólar ya desaparecieron las tiendas del día dólar ahora todo cuesta como les decía al inicio del video uno veinticinco así que pero siempre es beneficioso venir a comprar estas tiendas porque se encuentra de todo bolsas de regalo veremos que más encontramos por acá hasta ropita calcetines verdad gorritos platos azafates o charolas como le queramos llamar también bonitos verdad para la gente que le gusta hacer fiestas que le gusta reunirse en familia aquí hay para todos los gustos colores y también el bolsillo porque lo que como lo que hablábamos al inicio todo cuesta la módica cantidad de un no más un dólar uno veinticinco todo por el precio de uno veinticinco veamos veamos que más encontramos por acá para poner velitas ay que cute muy muy bonitas arbolitos de navidad para poner en el escritorio o simplemente en la mesita de noche donde quiera que usted le guste decorar todo por la módica cantidad de un dólar con veinticinco centavos señores y así están las cosas aquí en la tienda del dólar señores con esto culmino este video por favor que se cuiden mucho y que disfruten de estas fiestas hasta la próxima en la tienda en la tienda en la tienda y en la tienda en la tienda en la tienda que se cuiden mucho de la tienda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.